Hola chicas, el día de hoy voy a hacer una mascarilla. Solo dos ingredientes chicas. El café, el café chicas y tomate. Dos ingredientes nada más. Vamos a raspar el tomate con un raspado súper rico. Entonces, vamos a empezar a raspar el tomate. En esta mascarilla planteadora, quita las arrugas y las macas chicas. Así está el tomate chicas. Si no tienen licuadora, un raspador chicas. Me está cayendo ya el tomate. Ahí lo miren. Entonces, les vamos a colocar una cucharadita de café chicas al tomate. Bueno chicas, solo dos ingredientes para la mascarilla. El tomate y el café chicas, así lo tengo. Bueno, entonces le vamos a mezclar una cucharada. Una cucharacha. Si no tienen licuadora, con un raspador chicas, de estos, miren. De estos raspadores. Ahí le rasqué el tomate. Se vean bien. Bueno, vamos a mezclar aquí. Que se quede bien mezclada la mezcla. No sé cómo voy a quedar ahora chicas. Pero así salió el tomate, miren chicas. Así salió. Tomate, nada más dos ingredientes. Tomate y café. Dos veces por semana. Por 15 minutos. Bueno, nos aplicamos la mascarilla chicas. A ver cuándo les digo cuántos años tengo chicas. Y se van a asustar. Ahorita por ahorita no les voy a decir cuántos años tengo chicas. Pero de repente les voy a decir cuántos tengo. Cuántos años. Entonces, solo un poquito. Pero aquí todavía nos quedó. Entonces nos aplicamos en las manos. Para no desperdiciarlo. Nos aplicamos en las manos chicas. Solo un poquito. Vamos aplicando la mascarilla chicas. Y nos ponemos unas blusas así de tirantitos o así. Que no tengan manitas para que no nos ensuciamos. Porque aquí sí nos ensuciamos chicas. Se retira con bastante agua, abundante chicas. Bueno, hasta el cuello hay que aplicarse la mascarilla. Una blusa espotadita para que nos apliquemos bien la mascarilla chicas. No hay que desperdiciar chicas. Si les sobra, pónganse en los pies. Con los brazos. Para no girar. También se pueden meter en flefis, chicas. Las mascarillas. Unas y otras no. Para que no se desarruinen. Bueno. Volvemos chicas. Cuando ya me hayan retirado la mascarilla. Bueno chicas. Ya volví. Con suficiente agua nos retiramos la mascarilla. Y después nos ponemos crema ufectante. Después que nos retiramos la mascarilla, crema ufectante. Nos miramos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal y denle like. Nos miramos en el próximo video. Adiós chicas. Hasta luego. Chicas.